Si entro con los teléfonos apagados a la corte, ¿me va a arrestar, sir? Nomás le estoy preguntando, sir. Nomás apágalo. Ok, ¿por qué, sir? Porque te estoy diciendo desde ahorita. Ok. No lo estoy grabando, sir, en Facebook Live. No. Ok. Estoy en un public place. Te estoy diciendo desde ahorita, apágalo. Ok, sir. Pero le digo, no lo estoy grabando, pero está en Facebook Live. Ok. ¿Puedo tener tu nombre? Ok. Gracias, sir.